Noticia de última hora, Olga Moreno rompe el silencio tras el lío con Antonio David Flores y Rocío Flores por David Flores. Olga Moreno se ha liado a poner varias historias en Instagram harta un poco de la situación que está viviendo en estos momentos. Y es que dos de las que eran sus mejores amigas la han traicionado por dinero y además tampoco les han pagado una millonada. No, por un puñado de euros se han vendido a los peores enemigos que tiene la familia, en este caso la fábrica de la tele y Sálvame. Ana, Luque y Evelyn han acudido dos días consecutivos y atención porque se avecinan más cosas. Se está hablando de un polígrafo deluxe y se está hablando también de que una de ellas, en concreto Evelyn, podría participar en Supervivientes. Entonces, lamentable, lamentable. En cualquier caso, Olga Moreno, aquí la veis, ha querido colgar fotos con sus verdaderas amigas, la gente que realmente le apoya y está ahí para ella. Una de ellas es la persona que veis en la foto, que se ocupa también de la tienda, Rosa, pero vamos, ha colgado un montón, como podéis ver por aquí. Aquí, Manoli, siempre a tu lado, amiga. Vicky, te quiero. Tania, siempre a tu lado. Siempre contigo, gente de la marea azul. Peppa Vallejo. Aquí un mensaje a Agustín. Dice, te comería todo el día. Gracias. Y unos churros en forma de corazón. Estamos siempre contigo, por y para ti. La marea azul nunca te dejará sola y nunca te abandonará. Siempre a tu lado, mami. Más amigas, en este caso de Madrid. Y aquí, de este verano, bueno, pues como podéis ver, Olga Moreno, pues no hace caso omiso a las intervenciones de estas dos petardas, porque es que no se les puede llamar de otra manera a estas personas que van allí a no contar absolutamente nada, a llevárselo calentito, con el único objetivo, pues ya está, de rascar unos euros que les pagan y ya está. Me parece una auténtica vergüenza. Hay que añadir también el falso vecino de Olga, el amigo de Diego Arrabal, y también que ya solo falta que salga el panadero. Esto es una vergüenza, desde luego. Yo a mí me gustaría oír a Olga que pusiera... Ella es elegante, no quiere entrar en este tipo de polémicas, pero yo creo que debería ponerlas en su sitio y decir, a mí estas me han traicionado y no quiero saber absolutamente nada. Pero sería darle gasolina. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, me gusta y más vídeos aquí y en JDC, arriba a la derecha y en la descripción. Gracias por estar ahí.